Flair pone en su sitio a Petro y Bolívar por campañas de desprestigio contra medios de comunicación. Constituye una amenaza. La FNIC le exigió al gobierno entregar explicaciones acerca de lo que dijo el director del DPS en el video. Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social DPS, está en el ojo del huracán después de que Semana publicara un video en el que admite que se han hecho campañas de desprestigio contra los medios de comunicación, con el objetivo de favorecer la imagen del gobierno Petro. Han dado resultados. Se le escucha pronunciar. Ante esto, la Fundación para la Libertad de Prensa se pronunció para exigirle al Ejecutivo explicaciones acerca de lo que dijo el funcionario. La organización destacó que las palabras del senador han destacado un gran cuestionamiento en la posible intervención del gobierno para generar desprestigio. Durante los últimos dos años se han observado tendencias de desprestigio y acoso en redes contra medios de comunicación. Estas campañas no solo critican a los medios, sino que también incluyen insultos, acoso y, en ocasiones, amenazas. Comenzó diciendo la PRIV a través de sus redes sociales. La Fundación aseguró que las conversaciones reflejan patrones de actividad coordinada. En ese sentido, advirtió que en lo que dijo el director del DPS son un indicio alarmante de que ese tipo de acciones en contra de los medios de comunicación pudieron contar con el apoyo del gobierno Petro. De ser así, advierte el comunicado es una amenaza seria al ejercicio de la libertad de prensa. Las declaraciones de Bolívar contradicen el deber de los funcionarios de promover un entorno seguro y libre de expresiones para el ejercicio periodístico. Los estándares internacionales obligan a los funcionarios a proteger a los medios y a sus periodistas de cualquier tipo de intimidación o acoso, puntualizó. La organización también hizo referencia a la respuesta que tuvo Bolívar después de que se publicara el video. El funcionario afirmó que se trataba de una conversación privada y que por ende no debe entregar ninguna explicación a los colombianos, pese a que es un funcionario público. Para la PRIV, esta respuesta es insatisfactoria y evasiva. En ese sentido, le recordó al ex congresista al cargo en el que se encuentra hoy en día, una de las más importantes al interior del gobierno y enfatizó que, por lo mismo, es necesario que haya una explicación detallada y pública de todo lo que se escuchó en el audiovisual. La gravedad de sus afirmaciones exige que responda claramente sobre a qué se refiere cuando habla de estas campañas y de sus supuestos resultados, indicó. De igual forma, la PRIV se refirió a los cuestionamientos que Bolívar y el mismo presidente Gustavo Petro hicieron acerca de que el video fuera obtenido por semana y publicado, tal y como exige el deber del periodista. Estos mensajes sugieren, sí pruebas, que el medio de comunicación está realizando alguna actividad irregular al publicar este tipo de materiales, señaló. Ante esto, en la PIC respaldó y apoyó a Semana recordando que los medios de comunicación, sea cual sea, tienen el derecho a recibir y publicar este tipo de materiales proporcionados por fuentes reservadas. Además, dejó en claro que estas declaraciones de Bolívar y Petro solo tienen como objetivo desviar la atención del tema central y cuestionado. Por ello, la fundación le hizo un llamado urgente al Ejecutivo para que aclare las palabras mencionadas por el director del DPSI y entregue las respectivas explicaciones que merece un tema de este tipo. Además, le exigió tomar acciones para proteger a los medios de comunicación, periodistas y la libertad que tiene. Desde la PIC instamos al gobierno del presidente Gustavo Petro a aclarar públicamente su relación con estas campañas de desprestigio y a tomar medidas concretas para demostrar su compromiso con la libertad de prensa en el país, finalizó. La PIC mencionó que cualquier acción que busque limitar o portar el ejercicio informativo es contrario a las normas internacionales de derechos humanos que afectan el derecho a las personas a recibir información veraz y diversa.